¿Conoce usted qué es PRODECON? Vamos a conocer. A un año de la creación de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente en Hidalgo, se atendió a un total de 1.798 usuarios para su defensa y protección, informó la delegada estatal Adalid Aldana Rodríguez. Si sintieran que hay una lesión en sus derechos como pagadores de impuestos, hay servicios como el de queja, que es directamente cuando se señala a una de las autoridades fiscales responsables, como es el SAT, el IMSS, el Infonavid, el Conagua, entre otros, y también en el caso de la representación legal, ahí llevamos medios de defensa como una defensoría pública. Explicó que en asesoría, orientación y consulta se atendieron 1.217 contribuyentes, apoyando sobre todo en el nuevo régimen de incorporación fiscal, inscripción en el RFC como socios o accionistas y presentación de declaraciones. Asimismo, se atendieron 369 quejas en relación a la aplicación del impuesto negativo, destacando el caso de 53 quejosos a quienes se les aplicó el denominado subsidio para el empleo, restituyéndose el derecho que indebidamente les fue privado desde el febrero del año 2013, cuya cifra total recuperada fue de 240 mil pesos. En lugar de haberse visto beneficiosos en el 2013 con un poco de aumento en su sueldo, o sea, al contrario, pagaban mucho más. Prodecon entró, hizo una revisión y se identificó que efectivamente había un error desde la parte en la que se había entendido esta situación y logró que a 53 trabajadores se les devolviera el impuesto sobre la renta que había sido mal retenido o indebidamente retenido y hasta el 2014 cubriéndole. Y hasta el momento, bueno, pues de ellos no tenemos, nos han comentado que siguen ya el patrón pagándole de manera constante. En representación y defensa legal se atendieron 212 casos. En los últimos 12 meses se obtuvieron resoluciones o sentencias en favor de más del 80% de los usuarios. Cabe destacar que todos los servicios que ofrece esta procuraduría son gratuitos con profesionales en el ramo. Para 24-7 Hidalgo, con imágenes de David Paredes, reportó Ivete Espejel. Gracias por ver el video.